Un gran consejo que puedo darles a estas personas que están en la duda de seguir una certificación es que lo hagan, que tomen la decisión final. No es fácil, tampoco es complicado. Si fuera muy fácil, todo el mundo lo tendría. Hay que dedicarse, que estudiar, pero la satisfacción será muy grande. Así es, Internacional, durante los años que estoy acá, desde el año 2001, pues ha tenido un gran impacto en mi vida. Las certificaciones son una herramienta muy poderosa para poder cumplir los objetivos personales y profesionales. Así que les aliento a que tomen esa decisión y sigan cualquiera de las certificaciones que son muy buenas. La certificación da el aval que ustedes son realmente profesionales en el mundo de la seguridad y esto abre mucho las puertas para el futuro de cada uno y para su profesionalidad. Muchas gracias.